Comenzó a cantar, señores, adentro de esta cantina Estos les soldan compuestos para don Ruperto Urbina Un día andando entre botellas, el señor Lucio llegó Les corro mi vaquerita, a eso he venido yo Año de 1984 corría Aunque pasó mucho tiempo, lo recuerdo todavía Ejido llano del Carmen, tiene amigos verdaderos También bonitos caballos, al igual que en Chancajero Urbina con voz tranquila, con el sombrero de la voz A tu yegua vaquerita, yo le juego mi planchado Le dieron la voz de arranque, la yegua sale adelante Pero al salir al cabresto, el penco salió triunfante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! leaders Their inicio Le dieron que sonata de должен bien Ahí le dieron la voz abierta Gracias por ver el video.